Este te mamaste Estos besos y otros temas Pero no podré negar Que he amado ese tema Desde aquella noche linda Que me lo mostres de completo Me encantó y se me quedó En mi boca todo el tiempo Este te mamaste 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 Pues yo sé que no lo olvidas Este te mamaste Este te mamaste Este te mamabas Este te mamabas Este te mamaras Pues yo sé que no lo olvidas Este te mamaste Y ahora lo quieres Somos vacilón De Tarabono, Perú Podría negar tus caricias Mis besos y otros temas Pero no podría negar Qué amado ese tema Me enseñaste a tocarlo Fue muy fácil, sin problema Me encantó y se me quedó En mi boca tu poema Este tema más Este tema más Este tema amabas Este tema amabas Este tema amabas Pues yo sé que no lo olvidas Este tema más Este tema más Este tema amabas Este tema amabas Este tema amabas Pues yo sé que no lo olvidas Siempre primero con los primeros Luchito Chávez